Ahora en unos minutos saludamos a nuestros analistas de hoy, hoy van a estar con nosotros José María Brunet, Yolanda Gómez y Javier Casqueiro, pero antes vamos a hablar de un asunto que nos preocupa y mucho. Los últimos resultados preliminares de las elecciones en Nicaragua emitidos por el Consejo Supremo Electoral han dado 75 de 90 escaños en la Asamblea Nacional al oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional, partido del presidente Daniel Ortega. La participación se sitúa en el 65,23%. Ha sido una reelección de Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo en los cargos de presidente y vicepresidenta respectivamente, con la que la crisis política en el país continúa su impredecible senda, con Ortega consolidado en su quinto mandato y la comunidad internacional y las principales organizaciones internacionales de derechos humanos calificando los comicios de burla y pantómima. Hoy Estados Unidos ha llamado dictador directamente a Daniel Ortega. Lo último que se ha escuchado Ortega, entre otras lindezas, son palabras contra los 159 políticos nicaragüenses presos, entre ellos siete aspirantes a la presidencia del país, también contra la Unión Europea. Esos que están presos ahí son los hijos de perras de los imperialistas yanquis. Y en el Parlamento Europeo la mayoría son fascistas, nazis, por eso tanto odio contra los pueblos que luchan por la independencia. Oscar René Vargas es analista político nicaragüense, es también sociólogo y economista. Gracias por estar esta noche en Radio Nacional. Profesor Vargas, bienvenido. Muchas gracias por invitarme a participar. ¿Qué sentimientos hay en el país después de estos comicios, señor Vargas? ¿Hay hastío entre la población? Bueno, en primer lugar yo creo que hay una equivocación, ¿verdad? Es decir, no hay una equivocación, sino que ustedes están reproduciendo la información de gobierno. Claro, lo que nos llega, porque no nos han dejado acceder allí. Nuestro corresponsal se ha quedado en la frontera en Costa Rica. Sí, pero no es la realidad. La sociedad civil armó una, precisamente porque no había personas que pudieran testificar lo que pasaba, la sociedad civil organizó 1.400 personas que hicieron de manera clandestina el control de los diferentes lugares donde se votaba. Y el recuento es que entre el 75% y el 81% de la población no asistió a los centros de votación. Es decir, que la abstención no es como señalar el régimen, que señala el régimen que es el 35%, sino que es el doble de lo que ellos están señalando. ¿Qué es lo que implica este asunto? Implica que el régimen no solamente se ha debilitado con esta farsa electoral a nivel internacional, sino que a nivel nacional ha sufrido una derrota política cuando la gente se quedó en su casa y vació las calles. Eso es, digamos, brevemente lo que podríamos decir, lo que está pasando en este momento en Nicaragua. El domingo Ortega y su mujer intentaron trasladar un mensaje de normalidad democrática y todo esto mientras permanecían en la cárcel una treintena de líderes civiles y políticos a los que el presidente y su mujer han apresado en los últimos meses para evitar su participación en las próximas elecciones. La comunidad internacional, señor Vargas, ha condenado el fraude, se han anunciado sanciones, pero ¿cree que es suficiente? No, no es suficiente, pero debilita a Ortega. Es decir, personalmente no creo que las sanciones vayan a derrocar a Ortega, pero sí los van a debilitar. ¿Y cómo se debilita a Ortega? Es un proceso de implosión social. Es decir, los pilares sobre los cuales Ortega se sostiene, su dictadura, comienzan a ser carcomidos como las termitas. Es decir, las termitas comienzan a destruir poco a poco esos pilares. ¿Y cómo, de qué manera podríamos mostrar esa realidad? Ortega normalmente, antes del 2017, recibía más o menos entre el 40 y el 38% de simpatía en las encuestas nacionales. Ahora recibe entre el 15 y el 19%. Es decir, las mismas encuestas están señalando que hay un deterioro de su base social. Pero incluso hay un detalle que es importante. Ese discurso que hizo el domingo a mediodía, a la hora de Nicaragua, es inusual. Ortega siempre lo hacía a finales de la tarde. Históricamente lo han hecho así. ¿Por qué lo hizo a mediodía? Porque se dieron cuenta que la gente había paseado los centros de votación, se habían quedado en su casa, incluyendo propia gente de su propio partido. Entonces él sale a una cadena nacional a insultar a todo el mundo, pero también buscando mostrar que él sigue siendo un hombre fuerte. Pero su debilidad es mayor de las palabras que él pronuncia. ¿Usted cree que cuando pasen unas semanas, unos meses, Ortega va a buscar algún tipo de negociación que le otorgue una apariencia de legitimidad democrática y de apertura política? ¿Cuál cree que puede ser su estrategia a seguir? Ese es lo que quiere hacer. Es decir, va a montar una fuerza de diálogo, de tratar de reunir a los poderes fácticos y tratar de dividir al empresariado local. Es decir, los poderes fácticos y el ejército están con ellos, la policía, no la iglesia católica, el gran capital, el capital en general, el empresariado en general, está en un sector que está de acuerdo a participar, pero en otro sector no está de acuerdo a participar. Entonces, Ortega lo que está tratando de hacer es buscar cómo legitimarse a nivel nacional e internacional. Con la idea siguiente, que él piensa que así como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo en Europa, en Bielorrusia, la elección no es aprobada por la Unión Europea, pero ahí está el presidente en Bielorrusia, a pesar de toda la, digamos, protesta que puede haber por parte de la Unión Europea. Entonces, él piensa en lo mismo, que esto es una ola que está fuerte, fuerte, pero que va a entrar en reflujo y que en el reflujo de presiones que pueda tener, lo que va a suceder es que él puede mantenerse en el poder en 2022 al 2026. Precisamente por eso necesita de una alianza con el gran capital para mostrar de que sí el país puede seguir adelante. Usted es economista, también dice que se está viviendo una crisis sistémica, que cuando tienes una élite empresarial que depende de las rentas de las exportaciones agrícolas, del dinero de las inversiones extranjeras, de las remesas del dinero ilícito y de las donaciones y préstamos internacionales, sin la voluntad de cambiar el modelo, sin modernizar la sociedad, pues pasa esto, ¿no? Y que además parte de la recuperación que vive el país es producto de un proceso de empobrecimiento de las clases medias y de los sectores populares. ¿Hacia dónde va la economía en Nicaragua? Bueno, actualmente Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina, después de Haití. ¿Hacia dónde vamos? Por un lado, a nivel político, a la zimbabueización de la sociedad nicaragüense, es decir, a quedar como Mugabe en Zimbabue, quedarse eternamente. Y a nivel social, a un proceso de empobrecimiento de la sociedad y que desgraciadamente vamos a hacer, a incrementarse la desigualdad, la pobreza en el país. Pero precisamente esa desigualdad, ese incremento de la desigualdad, ese incremento de la falta de empleo, ha provocado que la gente no crea en las elecciones. Y por lo tanto también está creando un descontento político que se va a expresar tarde o temprano en posiblemente un nuevo tsunami social. Dice usted que el mantenimiento en el poder lo ha logrado Ortega rodeándose de círculos concéntricos, de muros de contención. ¿Hasta dónde llegan esos muros de contención, señor Vargas? Bueno, en el ejército de la policía. Es decir, voy a tocar un tema que a lo mejor no puede gustar a mucha gente. Es decir, es como que pasaba en la época de Franco. Es decir, uno de los poderes fácticos más importantes del franquismo fue el ejército y la policía. Igual aquí en Nicaragua. Hay que recordar que, porque es una cosa que nos llama muchísimo la atención aquí en España, y fuera de Nicaragua, y en Nicaragua yo creo que duele especialmente, que Ortega ayudó a derrocar a los Somoza, que estuvieron gobernando 40 años en el país. Bueno, gobernando, tuvieron 40 años de dictadura. Y lo hicieron precisamente a través del Frente Sandinista para la Liberación Nacional, que nació para hacer frente a los somotistas, para hacer frente a una dictadura, acabar con un régimen que estranguló al país. Y Ortega se ha convertido en lo mismo, señor Vargas. Así es. Yo le puedo decir testimonio personal que yo también participé en esa lucha. Inclusive, es decir, hay un dato importante que yo le salvé la vida a Ortega en el año 67. ¿Ya? Y también comencé la lucha en los años 60. Es decir, es un testimonio que todo el mundo conoce en Nicaragua, de que he sido una de las personas que comencé a militar en el Frente Sandinista en esa época, de los años 60, cuando éramos cuatro gatos, como decimos en Nicaragua. Es decir, no llegábamos a 10, 15 personas. Y él ha sufrido una mutación. Una mutación alrededor de su vanidad, de querer ser la persona que se mantenga eternamente en el poder. Apoyado, apoyado con los lambiscones, es decir, los cepillos, que le dicen que todo está bien. Entonces, ese es otro elemento que es importante. Es decir, que no solamente es el apoyo de la policía y el ejército, sino el apoyo del gran capital y el apoyo de un círculo de lambiscones que, digamos, que son los que le dicen que todo está bien en el país. Señor Vargas, ¿ha dicho usted que le salvó la vida a Ortega? Sí, así es. ¿Se arrepiente de haberse la salvado? Es muy duro lo que he preguntado. No, no me arrepiento. ¿Por qué no me arrepiento? Porque en ese momento, ese era lo que yo pensaba que era necesario hacer. ¿Y cómo voy a arrepentirme de un acto de que también expuse mi vida? No, sinceramente, es que lo que yo he dicho para mostrar que los sandinistas originarios, los que luchamos desde el comienzo, rompimos, es decir, hemos roto con Ortega con su política dictatorial. Y por eso es que el sandinismo, es decir, el partido sandinista se volvió un partido orteguista y no la lucha que iniciamos en los años 60. La situación ahora es preocupante, señor Vargas, no solo para Nicaragua y para los nicaragüenses, sino también para toda la región, porque va a ser un obstáculo para que se mueva en la reactivación económica, abona la crisis humanitaria que ya hay en Centroamérica y quizá pueda convertirse en una especie de ruta para otros gobernantes con pocas convicciones democráticas. ¿Qué desea para Nicaragua, señor Vargas? Bueno, yo nací durante una dictadura y espero que pueda morir no en una dictadura. Por lo tanto, seguiré luchando para transformar el país hacia una democracia. Hay que Nicaragua vuelva a ser una república, pues no una dictadura. Eso fue lo que luchamos, por lo cual luchamos desde los años 60. Es decir, que no fue porque solamente derrocar a la dictadura de Somoza, sino sencillamente porque queríamos construir un país democrático. Y entonces hoy, desgraciadamente, tenemos que volver a iniciar una lucha, aunque hemos iniciado una lucha con el mismo propósito, 50 años después. Oscar René Vargas, analista político nicaragüense, sociólogo y economista, muchísimas gracias por haber estado hoy en Radio Nacional. Bueno, muchas gracias por darme esa oportunidad de explicar al oyente español de lo que está pasando en Nicaragua. Gracias.